Nunca va con azúcar Nunca kestari bersama Kesanatnya mari kau cerita bukannya Semua tak bisa bersama tak Tiada kelihatan Tapi tak ada yang memukakan Tiada kelihatan Akhirnya kenaluan Por favorito que te llamas es maravilloso Nosotros nos sentiste solo De un país de amor Pero el Señor el amor Tiene una relación Pero siempre se puede ver Tiene una relación A la más alta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!